Creo que tengo contacto telefónico porque llegó el momento de presentarles en Sábado Perfecto la columna de Excelencia Gastronómica con la señora Irma Ziofrini. ¿Cómo le va, Irma? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien, acá estamos. Este, en un día espectacular aquí en Hurlingan, pero con la voz un poco cascada. ¿Ah, sí? Sí, sí, está. Quebrada, diría usted. Sí, innecesaria la última botella, innecesaria la última hora que fue a las 3 de la mañana, más o menos. Pero no importa, no importa, acá estamos firmes en esta trinchera. Firmes como rulo de estatua. Exactamente, exactamente. ¿Cómo le va, Irma? Bien, todo muy bien. ¿Me sintió el bocinazo ayer, sí? Sí, obvio que lo saludé, lo que pasa estaba ahí media sentadita, pero sí, sí, lo saludé. Bueno, ¿qué tiene para hoy para presentarnos como receta magistral? Bueno, hoy tenemos algo muy recontra fácil de hacer. Mire lo que le digo, mire, mire, atienda porque es muy fácil de hacer. Atentos, atentos. Sí, atentos, por favor, que es muy sencillo. No, no, es el pan de carne conocido y tan bien incrementado y prestigioso pan de carne, que es muy fácil de hacer, se puede comer caliente o frío. Sí. Y en este caso lo vamos a hacer relleno. Pero muy sencillo, necesitamos un kilo de carne picada, un huevo, cebollita picada, una o dos, sin saltear tampoco, en crudo. Sí. Sal, luego el condimento necesario que le querramos poner y por otro lado 100 gramos de jamón cocido y 100 gramos de queso feteado, si tenemos queso mantecoso, lo que hace en la heladera. Sí. Es más práctico el queso en feta porque así se cubre todo. Perfecto. Lo que hacemos es mezclar la cebollita picada con el huevo y la carne picada y la sal, si le queremos poner un poquito de pimienta le ponemos, lo amalgamamos bien con la mano, o sea, lo mezclamos bien, es como que amasamos la carne para que todos los ingredientes queden bien. Sí, penetren bien. Los ingredientes queden unidos y la carne se deshaga bien, una vez que lo tenemos preparado lo dejamos un rato en la heladera que se enfríe y ¿qué hacemos? O, por un lado, si tenemos una budinera, usamos la budinera y si no, hacemos lo siguiente, estiramos un film o una bolsa de nylon, porque en total no va a servir para cocinar. Correcto. La cortamos una bolsa de nylon, la estiramos sobre la mesada, en el caso de no tener budinera, y sacamos la carne picada del horno, del horno, perdón, de la heladera, la hacemos un rectángulo, más o menos del tamaño que nos dé el kilo de carne picada, o sea, como para que quede un centímetro de grosor. Sí. Recordemos que el rectángulo tiene dos pares de helados iguales. Bien, bien. Por la duda. Muy bien. Geometría con Irma Siufrini. Sí. Si no, puede hacer un cuadrado también, un círculo es más difícil. Claro, pero mejor, mejor, el formato rectangular es mejor. Con este cuadrilátero, bueno. Correcto. Cuando está estirado con este centímetro de espesor, le ponemos en forma bien repartida las fetas de jamón, arriba las fetas de queso, y el papel, el film, este nylon que pusimos, nos va a ayudar a poder enroscarlo, o sea, hacemos como una especie de arrollado. Arrolladito. Lo vamos empujando, pero no que quede el nylon adentro, sino que el nylon nos va ayudando a empujarlo en forma prorija. Correcto. Después lo armamos, lo terminamos de dar un armado con la mano para que nos quede así como una especie de cilindro. Sí. Y lo metemos al horno. Ajá. En el caso de, si querés usar la budinera, lo que podés hacer es, haces lo mismo, cubrís las paredes de la budinera con la carne, le pones el jamón y queso y lo tapás arriba con la carne que queda. Ah, ahí contestamos. Y lo cocinás al horno también. Bien, bien. Eso se puede comer tanto caliente como frío. Exactamente. Y es muy sencillo, muy económico y con eso comen cuatro personas. ¿Cuánto tiempo de horno para finalizar ahí? Y calcularle una hora, un poquito menos, pero una hora es fácil. Horno medio, ¿no? No fuerte. Para que se cocine bien. Así que bueno, bueno, este, lo tengo que dejar porque, este, tengo que seguir con mis tareas. Estamos con mucho trabajo. La recomendación del mediodía, no más, Irma. Hoy hay, este, miranesa de pollo con ensalada multicolor.